vamos a ver las otras opciones de configuración que tenemos dentro del Padlet para ello nos vamos hasta donde está nuestro perfil fíjense que acá nos indica que estamos para poder cambiar algunas configuraciones el inicio, fíjense que acá está inicio simplemente me va a tirar acá en el dashboard eso es lo que me va a hacer estando en cualquier parte dentro del Padlet si me voy hasta ahí me va a tirar en el dashboard el perfil, fíjense que el perfil nos muestra cuál es el perfil actual que estamos teniendo acá pero también acá al igual que con esta opción que dice ajustes nos permite editar el perfil entonces uno puede entrar acá, editar el perfil que tiene dentro de esta plataforma y a continuación entonces realizar esa edición fíjense que acá nos muestra el nombre que estamos teniendo en este caso me da el nombre de mi usuario le voy a cambiar esto y acá está el nombre de nuestro usuario dentro de esta plataforma fíjense que tenemos estas opciones acá acá tenemos opciones para agregar información nuestra por ejemplo este tutor de cursos e-learning podemos poner también nuestros idiomas acá podemos seleccionar, deja en español, eres docente podemos marcar esta opción acá y acá le damos en actualizar luego que opciones más tenemos fíjense que después nos vamos otra vez acá en ajustes y acá tenemos otras opciones acá podemos ir otra vez en el drive el drive es como el drive pero que es el del Padlet en sí están las estadísticas prácticamente no va a aparecer nada acá porque acabamos de crear una cuenta y acá abajo también como le dije nos abre ese editar perfil que está ahí para volver a editar nuestro perfil ¿qué otras opciones tenemos acá? antes de ver cómo agregar un nuevo Padlet entonces tenemos las noticias tenemos acá para ver videotutoriales para contactar con ellos más información, informaciones sobre accesibilidad y los planes premium que nos están ofreciendo entonces básicamente estas son las opciones de configuración que tenemos en el Padlet y nada, nos vemos en el siguiente video hasta luego